Nosotros estamos educando a nuestros hijos ahora, me estoy viendo por peteneras, pero es que me ha venido ahora. Les estamos educando en una cultura del todo, el ya, el te piden una cosa y automáticamente lo tienen. Y creo que no, creo que hay que educarles precisamente en la cultura del esfuerzo y la cultura de aguantarse. Porque lo que van a tener en la vida es precisamente eso. Y tú me dirás, ¿y qué has hecho tú con tu hijo? Pues yo lo he hecho el Atlético de Madrid, que me parece que es fundamental. Porque ser del Atlético, de hecho tengo aquí un amigo del Atlético, que lo refrenda. ¿Por qué? Porque los que somos del Atleti tenemos tolerancia a la frustración, y esto es muy importante. ¿Por qué soy yo del Atleti? Por mi abuelo. Mi abuelo a los 50 años le diagnosticaba una enfermedad terminal y fue al médico. Y le dijo al médico, hagas usted el Atleti inmediatamente, le quedaban como 6 meses de vida. Y le dijo a mi abuelo, ¿viviré más? Dice, no, pero se le va a hacer eterno. Y le enterramos a los 85. ¿Pero qué quiero decir con esto? No lo digo de broma, lo haces el Atlético de Madrid, ojo. Yo creo que si tú eres de un equipo ganador y estás siempre ganando, al primer revés que te viene en la vida no estás preparado. Y lo digo muy en serio, aunque parece que lo he dicho de broma. Si tú eres de un equipo como el nuestro, que hemos perdido dos Champions contra el eterno rival, tú estás preparado para cualquier cosa. Entonces de repente baja un día la bolsa y dices tú, ¿hay que vender? Pues hay que vender. Y no pasa nada, y ya está. Y si se gana, fenomenal. Pero un tío de estos equipos, del Madrid o del Barça, gana en bolsa y es como, qué aburrido estoy de ganar. Pues no lo disfruta, no es lo mismo.